Te escribo unas líneas, me quiero conectar Hablarte en el Skype, contarte que los días llueve despacito, acá en Osaka Hay veces que maldigo esa necesidad De viajar entre plegarias, de viajar entre oídos ¿Por qué tan inocente solo en Osaka? Además del año nuevo, me imagino ya en ritano Las plantas del patio, entrando en tu balcón Y sé que siempre amamos, que nadie es el dueño En lo que haga el otro, tengo que decirte Un poco me maquillo, vos sos ya tan sola Y como está la alpacha, y vos siempre tan libre Y yo que siempre dije Que lo que más me gusta en vos es la libertad La libertad Pero qué agua que no saca No me gustará No me gustará Como al pato de morir Hacerme el súper raro Sea como sea Sea como sea Qué raro este lugar del tiro y imagino que vos estás acá y vamos de la mano perdidos en la noche juntos en la niebla de esas de Osaka además el año nuevo me imagino ya el llano las plantas del patio entrando en tu barco y como ya te vayas y vos siempre tan libre y yo que siempre dije que lo que más me gusta en vos es la libertad en vos es la libertad Para vos lo peor es la libertad, para vos lo peor es la libertad, para vos lo peor es la libertad. Para vos lo peor es la libertad.